¿Cómo están? Hoy día nos reunimos a hacer nuestra última cápsula, la número 8. Espero que nos volvamos a encontrar más adelante y que algo hayan sacado provecho de los ejercicios. Vamos a partir, como ustedes ya saben, calentando de poquito cada parte de nuestro cuerpo. Vamos a partir calentando los hombros, con los brazos abiertos en cruz. Vamos a hacer círculos hacia atrás, pero conscientes de hacer los círculos con el hombro. ¿Ya? Vamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para descansar, nos abrazamos. Lo voy a mostrar de ladito. Y ahora vamos a hacer los círculos hacia adelante. Brazos abiertos en cruz. La continuación de los hombros. Ni más arriba ni más abajo. Ahora los círculos van a hacer hacia adelante. Con las costillas juntas, hundido el estómago, presionando el ombligo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos abrazamos, ahí. Eso para movilizar las articulaciones. Entonces, atención, simultáneamente vamos a mover un brazo por arriba y uno por abajo ahí. 1, y cambiamos. 2, y cambiamos. 3, 4, 5, 6, intencionando el codo y los hombros. 7, 8, manos detrás de la nuca. Recuerden, sin entrelazar los dedos, cerramos los codos y empujamos solo el cuello. Ahí, presione. Vamos a traccionar las vértebras cervicales, ¿sí? A estirar los músculos, los tendones y las vértebras del cuello. Empujo. Mantengo la presión. Y vuelvo. Ahí, al volver, abro los codos. Cerramos los codos. Presiono la nuca y empujo mi cuello hacia abajo, estirando el máximo que pueda. Un traguetita, no se olvide. Mantenga la presión unos segundos. Vuelvo. Y abro. Vamos a hacer lo mismo hacia el lado. Firme su cabeza. Esta manito que no nos haga mover el cuerpo, ¿eh? Firme aquí. Solo el cuello. Alargo primero el cuello. Inclino y mantengo la presión unos segundos. Mantenga. Y vuelvo. Afírmense en la otra pierna. Abraza en su cabeza. Y vamos al otro lado. Primero alarguen. No se achaten, ¿ya? Siempre alarguen. Siempre alarguen, despegando las vértebras. Abrazo la cabeza y inclino. Mantengo. Y vuelven. Y vuelven. Muy bien. Descanse. Vamos a cambiar el peso de una pierna a otra. Abrazo la cabeza. Y vamos a cambiar el peso de una pierna a otra 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 pierna. Cuando va a otra pierna a otra pierna a otra pierna a otra pierna. Cuando va la pierna a otra pierna. Vamos a cambiar. Hay que ir exigiéndose un poquito En la calidad de movimiento No nos quedemos Con el grupo de movimiento Como digo yo Poner el piloto automático ¿Ya? Hay que ir exigiéndose un poquito Alargarse en las mañanas, por ejemplo Se levantan Se sienten en el borde de su cama Se incorporan lentamente Estamos sentados en el borde de la cama Alárguense, estírense Lo que más puedan Alárguense Mantengan Ahora, me inclino un poquito Hasta donde pueda controlar Vuelvo Puedo descansar Recuerden, estamos sentados en el borde de la cama Me alargo Alargo, alargo Estiro lo que más pueda los brazos Cerrando y hundiendo las costillas del estómago y el ombligo Y me inclino hasta donde pueda Sin perder el equilibrio y el control de mi cuerpo Cada uno sabe hasta donde puede Vuelva Alárguese otro poquito Estira hacia adelante sus brazos Recuerden, estamos imaginando estar sentados en el borde de la cama Me inclino un poquito el tronco Me alcanzo a tocar un poquito mis pantorrillas Y con la espalda erguida Sigo sentada en el borde de mi cama Inclino de nuevo el tronco Lo voy a mostrar al lado Me estiro un poquito Curvo mi espalda Me estoy tocando mis pantorrillas Y vuelvo Y me siento espalda erguida Borde de la cama Lo hacemos una vez más Inclino el tronco Alargo mis brazos Me toco un poco más abajo de las rodillas Las pantorrillas Si llego más lejos Está bien también Mejor Y me devuelvo Me voy a parar de mi cama Muy bien Ahora estamos listos para levantarnos Para tener un día Con un poco más de actividad Recuerden Nos va cambiando La calidad de vida cuando nos movemos Se fortalecen los músculos Se desentumen las articulaciones Y si el movimiento es un poquito más rápido Nos suben las endorfinas Vamos a balancear los brazos Y el tronco Se fijan que estamos haciendo pequeñas torsiones Con la guatita hundida Las rodillas estiradas Firmes Mirando hacia adelante De la cintura hacia arriba me muevo Y a la vez Balanceo los brazos Puedo dejar la cabeza mirando de frente Para no marearse Porque esto con la cabeza así Marea un poco Cada uno Basado en su experiencia Va viendo lo que puede hacer Y lo que les molesta Siempre mi lema es Haga lo que pueda Con lo que tenga Pero hagan Hagan ¿Ya? Entonces vamos a partir Con nuestros ejercicios del suelo Que ya hemos aprendido varios Vamos a partir Con la C Ya se sabe en la C La C Común y corriente Nos acostamos Brazos hacia atrás Curvos Apoyo la ropa y los hombros Inspiro Botando el aire Subo Exhalando Fuerte Como un soplido Y curvo la espalda Formo una letra C Con mi cuerpo y mis brazos Ahora al bajar Ahí es donde tienen que ir Controlando la bajada Que no sea una caída Que sea una bajada Controlada Ablasto glúteos Apoyo las caderas Aquí En lo más fuerte del ejercicio Tengo que apretar Entre piernas Glúteos Ombligo Y voy apoyando Cintura Espalda alta Homóplatos Cámbulos y nuca Inspiro Vamos al dos Y vuelvo Sin afirmarme Solo controlando Tres Y vuelvo Cuatro Voy a hacer la versión Cuando no tengo el control máximo Para sentarme Entonces Puedo subir Botando el aire Inspiro Subo Botando el aire Tirando los brazos Hacia adelante Pero esta vez Me voy a firmar Me firmo Ahora empiezo A apretar glúteos Entre piernas Ombligo Y ahora pruebo Estoy Con el control de mi cuerpo Si Pude Y vamos hacia atrás Este era cinco Vamos a hacer el último De la misma forma Subo Exhalando Bota el aire Con la energía Inspiro Primero Y exhalo Me firmo Me firmo Porque no llego No llego Entonces ¿Qué hago cuando me firmo ahí? Ya aprendimos a bascular la cadera Llegué aquí Y me firmo Ahí estoy basculando la cadera ¿Se fijan? Eso Entonces pruebo ¿Alcanza a formar mi entrece? ¿Me estoy cayendo? Me firmo Siempre tengo la posibilidad De ocupar los apoyos Ocúpenlos Firmes Sin subir los hombros Apretando el abdomen Y ahora vuelvo atrás ¿Me necesito seguir apoyando? Bueno Me apoyo Y Me acuesto Y Terminé mis seis Se Muy bien Vamos a subir el tronco Afirmados en una pierna Estiré la otra Vamos a cambiar ocho veces Fíjense en algo Miren los hombros Sin hacer eso Bájelos Empuja hacia abajo sus hombros Trabaje sus músculos pectorales Lo vamos a hacer con velocidad Uno y dos Y tres y cuatro Y cinco y seis Y siete y ocho Y doblamos las dos rodillas Mantenerse Acuéstense Estirado el cuello Muy bien Atención Vamos a subir una pierna Baje una pierna doblada Y una arriba Vamos a hacer cinco círculos hacia afuera Y cinco hacia adentro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y al otro lado Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Abraza esa rodilla al pecho Muy bien Lo voy a mostrar al otro lado Para ir Haciendo lentamente el ejercicio Explicando paso por paso Explicando paso por paso Toda mi columna está apoyada en el suelo La nuca La pierna La subo Lo más vertical que cada uno pueda Si eso es lo más que puede estirarla Está perfecto también La idea es que movamos la pierna Desde la incle ¿Ya? Toda la articulación de la cadera La pierna está metida dentro de un tubo Imaginen, imaginen Adentro de un tubo Y por dentro va Tratando de tocar todos los bordes Haciendo un círculo en el techo Vamos hacia afuera Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Se fijan? El movimiento sale desde acá Desde la ingle Vamos al otro lado Tenemos la pierna metida en un tubo Esa es la idea Hacia adentro Uno Dos Desde la ingle Fíjense Tres Cuatro Cinco Abraza la rodilla doblada al pecho Abraza las dos Mantenerse ahí Muy bien Baje las piernitas dobladas Una y una Vamos a poner las manos detrás de la nuca Y levante la cabeza del suelo Con los codos cerrados Y la barbilla lo más cerca de su pecho Levanto la cabeza del suelo Con los codos cerrados La barbilla lo más cerca del pecho ¿Estamos hasta ahí? Sí Solamente vamos a patear pero suave Con el cámara lenta Pateo y vuelvo Nada más Pateo y vuelvo Pateo y vuelvo Pateo y vuelvo Pateo y vuelvo Cinco Seis Vamos a los ocho Siete Ocho Y descansen Muy bien Vamos a hacer nuestro ejercicio Cien Este ejercicio recuerden va En todas las clases Siempre vamos a hacer el cien Cien abdominales Es un gran desafío Si pueden hacer treinta Bombeando Bombeando Trabajando sus músculos pectorales Los músculos de sus brazos Y especialmente Toda la zona abdominal Está perfecto Si puedo Cuarenta Cincuenta Vayan ustedes Exigiéndose un poquito Por último Diariamente Pueden ir tratando De hacer Solo el cien ¿Ya? Entonces Piernas dobladas en ángulo recto Pueden ser con tobillos Fletados O estirados Subo el tronco Cuando digo Subo el tronco Despego lo que más pueda Del suelo ¿Si? No se queden ahí acostados Y apenas levantando la cabeza No Subo Con estos músculos Despego lo que más pueda Alargo los brazos Voy a trabajar con los tobillos Fletados Vamos a bombear Inspiro Dos, tres, cuatro, cinco Exhalo Dos, tres, cuatro, diez Tres, veinte Tres, cuarenta Sesenta Ocho Nove Cien Afírmense por debajo Como en un balancín Sin subir los hombros Sin subirlos Ahí Encaje No asentamos Muy bien Vamos a patalear un poquito Con las rodillas dobladas Vamos a torcer Ahí Y vuelvo Nada más Vamos a dejar los talones de apoyo Tuerzo Y vuelvo Tuerzo Y vuelvo Traten De no levantar el glúte Miren Voy a torcer hacia allá Para que se vean Ahí Tuerzo Y voy a bascular Un poquito la cadera Se nota ahí Bascular la cadera Ahora tuerzo Vuelvo Vuelvo y me afirmo Al afirmarme puedo soltar los tobillos Repito Tuerzo Y vuelvo Tuerzo Y vuelvo Y vuelvo Y una más Tuerzo Basculando la cadera Cerrando costillas Mundiendo el ombligo Vuelvo Apoyando la planta De los pies Muy bien Patalean un poquito Vamos a separar las piernas Vamos a recordar un ejercicio Que hemos hecho aquí Que se llama Encerrucho Lo vamos a trabajar Piernas separadas La elongación que ustedes tengan Tobillos flectados Brazos abiertos Y trabajamos la torsión Mi brazo va a ir Haciendo Con imaginación Un cerrucho Ya cerruchamos dos veces Uno Dos Vuelvo y abro Tuerzo Uno Dos Vuelvo y abro Y tuerzo Uno Dos Vuelvo y abro Tuerzo Uno Dos Vuelvo y abro ¿Sí? Dos más Tuerzo Este es mi cerrucho Inclino el tronco Y hace cerrucho ahí ¿Sí? Uno Dos Vuelvo y abro Sin que se despegue el glúteo Tuerzo Uno Dos Vuelvo y abro Un abrazo Muy bien Último ejercicio Vamos a trabajar los conductores Te voy a poner Voy a cambiar ahí para mostrarles el ejercicio totalmente de lado Estirados completamente en el suelo Me afirmo aquí La oreja en el hombro Elevo la pierna de encima No demasiado ancha para no parar la cola Ahí nomás El ancho de la cadera Va a trabajar la pierna de abajo Esta es la que va a subir ¿Ya? Entonces también no puede estar muy arriba Ahí El ancho de la cadera Entonces La de abajo trabaja Apretando glúteos y abdomen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y doblamos las rodillas para descansar Curvamos la espalda Lo voy a mostrar de espalda Estar del otro lado Me apuesto La oreja sobre el hombro Levanto la pierna de encima No más alta que el ancho de la cadera ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? La pierna de abajo es la que trabaja Uno Dos Apriete el glúteo y el abdomen Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ponga posición fetal Curvando la espalda Doblando rodillas Y descansamos Abaza una almohadita con el brazo Ahí Último ejercicio de despedida Vamos a trabajar siempre estos ejercicios así Con apoyo de antebrazos y manos No así Porque es una carga muy pesada para las muñecas ¿Ya? Entonces apoyamos codos y antebrazos Vamos a Simultáneamente estirar pierna izquierda y brazo derecho Manteniendo una línea entre la nuca y el cocci Uno Y vuelvo El otro par Dos Y vuelvo Siga Tres Y vuelvo Cuatro Y vuelvo Vamos dos más Alargue la espalda como una mesita entre la nuca y el cocci Hunde el estómago Cierre las costillas Dos más dije Alargo Vuelvo y el último Alargo Mantenga Mantenga Y vuelvo Arriba Arriba Me afirmo ¿Qué vamos a hacer para levantarnos? Buscar el otro apoyo Estamos ahí Subo esta pierna y busco inmediatamente el apoyo Eso Firmes Ahora me levanto Ahora me levanto Y me despido Hasta una próxima oportunidad Gracias 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 Gracias